El arribo del programa Servicio País Cultura a Porvenir se concretó durante la celebración de la Noche Selknam, efectuada en el marco del aniversario número 119 de la comuna. La primera incursión de esta iniciativa en Tierra del Fuego se tradujo en la realización de un conversatorio para compartir experiencias. En este encuentro participaron artistas locales y los integrantes de la agrupación musical Suite Austral de Punta Arenas. La banda dirigida por Sergio Pérez Bontes también actuó en la Noche Selknam, evento que rememora al pueblo indígena y sus fogatas. El programa Servicio País Cultura, implementado por el Consejo de la Cultura y las Artes, Fundación Superación de la Pobreza y el municipio local, desarrollará un trabajo de intervención durante dos años en Porvenir. Servicio País Cultura es una iniciativa que promueve el desarrollo artístico-cultural de los vecinos y comunidades, contribuye al rescate del patrimonio e identidad local y genera instancias de expresión en diferentes disciplinas.